Los familiares de Kenia Villarreal se encuentran preocupados porque lleva nueve días desaparecidas cuando salió de su casa en horas de la mañana en el barrio Buenavista de la Comuna 4 de Barranco Bremeja. Su señor padre expresa así su preocupación. Lo solicitamos es que la comunidad nos colabore y donde la vean, pues que se comuniquen con nosotros. Ya nosotros hemos pegado bastantes panfletos y están pues los teléfonos ahí. Y que pues si ella empieza a ver algún movimiento, estamos buscando que si ella escucha esto, que nos haga el favor y que se comunique. Esta mujer tiene un bebé de un año, hoy su esposo asegura que dejó cartas en su casa como un último mensaje que le dejó a la familia. Es que estaba aburrida, que no quería vivir más ahí, que se iba. Como todo, teníamos problemas económicos y me especifica eso, que yo tenía muchos problemas. Sus familiares con lágrimas en sus ojos expresan sentimientos de dolor ante la desaparición de Kenia Villarreal. Nosotros la estamos buscando, queremos que si nos estás viendo en ese momento, por favor Kenia, comunícate con nosotros. Estamos sufriendo mucho por esa intriga en la que nos tienes y recuerda que tenemos un lindo hijo que nos está esperando. Las personas que den con el paradero de esta mujer pueden comunicarse a los números 323-2040-347 o 304-603-7341. Vamos a ver el camino. ¡Gracias!